¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad vamos a ver un video interesante respecto a las consultas que me hacen, cómo puedo ver las facturas que ya están conciliadas y aquellas que aún están pendientes de conciliar en el CONCARD. Primero vamos a ver cuáles son las que están pendientes por conciliar. Para ello nos vamos aquí a análisis de cuenta, documentos pendientes, te recomiendo elegir esta segunda opción, aquí está, documentos pendientes, elegimos aquí una fecha máxima, ingresamos la cuenta 121201 que corresponde a las cuentas por cobrar y por ejemplo la cuenta 424102 que corresponde a los recibos por honorarios. Puedes ampliar estas cuentas para que puedas visualizar de una manera más amplia las cuentas que aún están pendientes por cobrar y por pagar. Hacemos nuestro reporte a Excel, abrimos nuestro archivo y aquí podemos visualizar la cuenta 12 que corresponde a las cuentas por cobrar que aún están pendientes y en la parte inferior podemos ver la cuenta 42 que corresponde a las cuentas por pagar que aún están pendientes de conciliar o pendientes de pagar a los proveedores. Tenemos también las detracciones pendientes de cancelar, tenemos los anticipos que en este caso, tengo un video en el que les mostré cómo cargar de forma masiva los movimientos bancarios y aún no tenemos aquí pendientes de conciliar en la cuenta 422101 y en la parte final los honorarios por pagar. Ahora vamos a ver qué cuentas ya están conciliadas. Para ello vamos aquí a reportes. En este caso, este reporte surge a raíz de que nosotros hemos realizado la importación masiva de los movimientos bancarios a partir de un estado de cuenta. Entonces, para poder ver qué cuentas ya están conciliadas, vamos aquí a reportes, reportes vamos a esta opción, libro, caja y bancos. Tenemos dos opciones, libro, caja y libro, caja general. Te recomiendo esta segunda opción. Ingresamos el mes que corresponde, ingresamos la cuenta que corresponde al banco que hemos realizado la importación masiva y realizamos nuestro reporte en Excel. Abrimos el archivo y aquí como puedes ver ya tenemos la factura identificada. Esto significa que ya ha sido conciliada, ha sido identificada correctamente. Tenemos también opciones aquí, por ejemplo, ND que aún no ha sido identificada plenamente. Vamos a colocarlo de este color. Aún no ha sido identificado. Por ejemplo, corresponde a un impuesto de ITF. Y aquí podemos ver que ese ITF está con la cuenta 422101. Aún no está conciliada. Igual, esta comisión está con ND, nota de débito, que tampoco ha sido conciliada. Aquí tenemos una factura. Por lo tanto, ya podemos visualizar que esta factura ha sido identificada plenamente. corresponde a esta factura 441 del importe de 10,325 que ya ha sido conciliada o ha sido identificada. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. Les invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para que cuando subamos los próximos videos seas tú el primero en verlo. Nos vemos en el siguiente video tutorial.